Más fuerte todavía, ¿ok? Ok, más todavía, más fuerte. Ahora es que más para acá, porque estás muy lejos. Estás agarrando vuelos, no das paso. Más para acá. Esta pierna atrás. ¿Eso es? Sí. Primero das tu paso. Primero el paso, ¿ok? Más fuerte todavía, vengan aquí. Mírate cómo estás acabando el gol, está sincena abierta. ¡Vamos, dale! ¡Eso es más fuerte! ¡Muy bien, acabo con ella! ¡Vamos! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¿Tu nombre? Isela. ¿Ysela, de dónde nos visitas, Isela? De Tuxta Gutiérrez. ¿A qué te dedicas? Soy contadora pública, pero actualmente estoy en el área de ventas. Ok, excelente. ¿Y cómo vas a aplicar las herramientas que aprendiste aquí en tu vida y en tu trabajo? Ok, tengo tantas, tantas cosas que hacer. Me siento llena de emociones. Lo primero, lo primero que voy a hacer es levantarme todos los días, adquirir nuevos hábitos de vida, porque yo sé que los hábitos me van a llevar a cambiar mis emociones y me van a llevar a cambiar mi vida. Eso va a ser lo primero que lo voy a aplicar. Aplicarlo en mí misma, desde el primer momento que yo abra mis ojos en la mañana, me despierte y vea un nuevo día. Desde ese momento voy a empezar con mis nuevos hábitos para que ellos me lleven a nuevas emociones. ¿Qué opinas acerca del coach, acerca de Agustín Bravo? Ok, el padrísimo me ha llevado desde tener, desde cuando me presenté el primer día me sentía como en otro mundo, desde que me levanté a las 4 de la mañana del día domingo de la semana pasada. Es decir, nunca había viajado así en camión y decir, levantarme a las 4, un nuevo hábito. Desde ahí me sentía totalmente diferente. Vengo acá, con gente nueva, caras nuevas. Entramos todos al salón, vemos a Agustín, vemos ese semblante que tiene, esas ganas de vivir todos los días, cada minuto intensamente. No, guau, me transforma totalmente. Isela, ¿algo más que nos quieras decir? Es que me siento súper excelente, que gracias a Capacitación Inteligente por traer estos cursos aquí a Villahermosa. Muchas, muchas gracias, gracias, mucho éxito, Eduardo, Rosario, todo tu equipo, excelente, excelente, excelente. Ok, muchísimas gracias Isela. Ok, bye. ¡Dame mucho más! ¡Eso es tu grito! ¡Dame tu grito a la derecha! ¡Eso es más fuerte todavía! ¡Tienes más! ¡Dame más! ¡Adiós! 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 Hola amigos, aquí otra vez estamos con nuestro amigo... Rodifredi Ruiz Magdaleno. Ok, ¿desde dónde eres originario de...? De la hermosa ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Ok, excelente. ¿Y cuál es tu opinión acerca de estos días transcurridos del evento? Estos días han sido maravillosos, increíbles, han pasado súper rapidísimo. Yo quisiera que esto no terminara, sí, se me ha hecho muy corto realmente para todo el aprendizaje que tenemos acá. Realmente ha roto mis expectativas este curso. Se lo recomiendo ampliamente, está súper. Ok, ¿cómo vas a aplicar estas herramientas que aprendiste en el curso y cómo las vas a aplicar en tu vida y en tu trabajo? Primeramente lo voy a aplicar conmigo, sí. Tengo que aplicarlo, iniciar conmigo. Le voy a dar estas herramientas a todas las personas que me rodean. Quisiera que también se contagiaran de esto. La verdad es una emoción. Estos conocimientos han sido increíbles para mí. Quisiera que todo mundo se los supiera. Que todo mundo viviera esta emoción que estoy en este momento viviendo. Cuéntanos, ¿qué nos puedes opinar acerca del coach, acerca del instructor? Agustín es una persona inmensamente preparada. Tiene esa facilidad, tiene ese feeling para dar a conocer realmente todo lo que es el curso. La verdad es una persona así, con todas las herramientas, con todo ese perfil que ha creado y que es único realmente como coach. ¿Algo más que nos quieras decir, amigo Rodi? Pues agradecido con la vida, agradecido con el creador del universo, agradecido con mi familia, agradecido con TNL Américas. Ok, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!